¿Qué es la segunda temporada en Vitoria? Bueno, no lo tenía tan claro, se acabó la competición y yo pues no estaba pensando en nada, solo mi plan era ir a Colombia o Estados Unidos, era muy difícil, al fin no pude, entonces nada, me quedé aquí, hablé con Rubén, con Hinchazo, queremos que siga, estamos contentos, yo también estoy contento, entonces ¿por qué no? Me gusta Vitoria, entonces ¿por qué? Bueno, competición muy dura, ya lo sabes, la conoces de otros equipos y otros lugares, pero este año con el nuevo formato hay alguna opción de competir e incluso poder ganar algún partido más, ¿no? Que es lo que se habla ahora mismo por aquí. Sí, claro, el objetivo siempre, creo que nosotros con nuestro nivel obviamente no vamos a ganar la liga, creo que eso lo sabemos todos, pero sí tenemos algunos partidos que son muy ganables y también siempre se puede dar esa sorpresa. Al día de hoy todavía no se sabe nada, con el tema todos están fichando, o sea, con el tema económico y todo eso, muchos clubes todavía no se saben con qué cuenta o qué van a hacer, entonces, bueno, esperar a ver cómo sucede todo. ¿Tienes 42? Sí, eso es lo que se dice. Eres el mayor del equipo y el referente, ¿no? Porque además con esta cantera de tanto talento muchos también te miran a ti y supongo que también asumes esa responsabilidad un poquito, ¿no? Sí, sí, este año que acabo de asumir un poco más la responsabilidad, todavía no he hablado con el nuevo entrenador, pero creo que mi papel va a ser un poco diferente al del año anterior, entonces también ganas de hacer eso, ganas de enseñar y ganas de asumir un poco más de responsabilidad. Y sobre todo seguir trabajando en esta cantera, José, que bueno, pues hoy por hoy es la mejor de España. Sí, claro, esta cantera, vamos, está a tope y los chicos en la escuela siguen subiendo a gente para esta división y para el equipo y sí, creo que seguimos con los demás de casa que el equipo que más tienen de casa, entonces siempre digo que está bien cuidarlos de casa.